Jesús, Dios mío. Soy Adri, Corner Man Boxing. Aquí estamos en vivo con la señora Hannah Gabriel, campeona de WBA, Super Welter. Correcto. ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien. Espero que todos ustedes que están viendo nos encuentren muy bien, llenos de bendiciones, de salud y que todos los proyectos que tienen en mente les salga todo muy bien. Aquí por estos lados, trabajando como siempre, dando lo mejor de nosotros para que la gente se pueda sentir orgullosa y puedan tener siempre buenas peleas que disfrutar. Claro, y como sabemos, estás aquí apoyando a Brian Vázquez, ¿verdad? Que tiene una pelea este sábado contra un rival muy difícil como Phyllis Verdejo. ¿Qué opinas sobre esa pelea? Bueno, soy su esposa, entonces, of course. Yo pienso que Félix no tiene ninguna oportunidad. Y no es porque sea mi esposa, sino que sé que él ha tenido una gran carrera olímpica y demás. Sé que es muy rápido, sé que tiene sus cosas buenas, pero creo que Brian es un boxeador que la gente suele subestimar. No tienen idea de las habilidades y el talento con el que cuenta. En otras ocasiones ha tenido problemas haciendo el peso. Nosotros en Costa Rica no tenemos el apoyo que tienen otros deportistas. Tampoco la gente sabe o entiende mucho el boxeo de lo que se trata de una preparación de lo que es un campamento. Entonces, en ocasiones estamos en desventaja desde ese punto de vista, pero este campamento ha sido un campamento diferente. Él ha trabajado a conciencia. Está muy consciente también de que esta es una de sus últimas oportunidades de brillar. Y creo que eso forma parte de las ventajas. Cuando un guerrero tiene eso en sus hombros, normalmente trae a la pelea todo lo que tiene. Y eso es lo que procuramos hacer. Como dije, Brian es un boxeador muy talentoso y no tengo la menor duda de que va a ser un peleón. Claro, y yo como costarricense, déjame decirte, el orgullo que yo siento por verlos a ustedes, usted todo lo que ha logrado en su carrera. Brian siendo el primero en firmar con una compañía gigante en el boxeo como Top Rank. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Ese contrato que acaba de recibir siendo el primero en un contrato tan grande? Bueno, yo pienso que en cuanto a él, va a siempre depender de lo que él traiga a la mesa, de lo que él demuestre. Pero definitivamente estamos en esto, en el boxeo. Cada persona que pueda abrir camino para otras personas, cierran la brecha. Nosotros creo que somos los pioneros en muchos de los sentidos, porque ha habido grandes boxeadores en Costa Rica, pero creo que nosotros hemos sido los que realmente hemos cerrado brechas, hemos abierto un montón de caminos y demás. Entonces, yo solo espero que Brian este sábado tenga la posibilidad de ejecutar todo lo que ha venido aprendiendo a lo largo de su carrera y que la gente pueda realmente apreciar sus habilidades como boxeador, su calidad y su carisma también, porque es muy carismático. Y creo que a veces pasa desapercibido por algo, a veces es muy amargado. Mentira. Es tímido, más bien. Entonces, nada, yo me siento orgullosa, es parte del camino. Siento que mientras estemos activos, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender y ya veremos en el futuro si todo lo que hemos venido haciendo va a ser positivo para nuestros futuros boxeadores en Costa Rica. Claro, y ahora hablemos un poquito de ti, porque tu historia es muy interesante, mucha gente te quiere. Eres como la campeona de la gente. Hasta ahora aquí en Estados Unidos, todos mis colegas, mis amigos me dicen, wow, ella es muy linda, muy buena, de todo. ¿Cómo tú empezaste tu carrera en el boxeo? ¿Qué te motivó para eso? El boxeo ha sido una causalidad de mi vida. Yo realmente hice atletismo por muchos años, desde mis cinco años he sido atleta toda mi vida. Y me lesioné de la espalda. Tenía mi disco entre la lumbar cinco y la sacra, este, completamente, he hecho una desgracia, ¿verdad? Por trece años lidié con esa lesión. Pero como me tuve que retirar del atletismo, fue un momento muy duro, fue devastador para mí porque realmente con lo único que yo soñaba desde pequeña era convertirme en campeona olímpica en ese deporte. Entonces, cuando eso estuvo fuera de la mesa, cuando me dijeron que no podía volver a entrenar ni volver a hacer deporte, fue para mí muy duro. Entré en una depresión muy grande, llegué a pesar hasta 206 libras. Y el boxeo fue la oportunidad de ir a entrenar un poco para bajar de peso. Y yo digo que siempre Dios tiene un gran propósito para cada una de las personas. A veces nos preocupamos demasiado por cómo van a encajar las piezas. Y yo pensaba, o yo creía que mi destino era convertirme en campeona olímpica, en atletismo. Y a pesar de todos los tropiezos y a pesar de todos los obstáculos, él siempre encontró la forma de que yo me encontrara con el boxeo. Y aquí estamos. Siendo un testimonio de que nunca es tarde. De que aún con los problemas, aún con las lesiones, aún con las cosas inesperadas, con las decepciones, con la desesperanza y demás, hay siempre un camino. Y siempre hay puertas que se pueden abrir y tenemos que estar no solo dispuestos, pero también tenemos que prepararnos para poder aprovechar esas oportunidades cuando se presenten. Y esa es prácticamente mi vida. Yo empecé muy tarde en el boxeo. Empecé a entrenar a los 20. Mi primera pelea fue a los 26 años. Nadie esperaba que mi carrera fuera fructífera, ni siquiera yo. Empecé mi carrera profesional a los 27. Y aquí estamos, casi 10 años después. 9 años de ser campeona mundial. Ha abierto muchas puertas, ha mostrado al mundo que aunque sea desde un país tan pequeño, un país donde no es grande el boxeo, siempre y cuando haya compromiso, dedicación, pasión y amor por lo que se hace, se puede llegar lejísimos. Claro, y ahora estamos en un buen momento porque el boxeo femenino está creciendo a un nivel rapidísimo. Este fin de semana un evento muy grande con Clarissa Shields. Correcto. Y tú le hiciste una gran pelea, eres la única que la noqueaste, bueno, la tumbaste. ¿Qué opinas tienes sobre esa pelea que tú hiciste con ella? Fue una gran pelea, después de ver la parte de la pelea de Hammer, me parece que si la gente realmente ve mi pelea y la de Hammer se dan cuenta de que las scorecards son ridículos, ¿verdad? Porque mi pelea fue bien diferente, pero no importa. Esto es el boxeo, dice que va a venir a 154, estoy más que ansiosa, más que contenta porque yo subí a 160 para pelear con ella, ahora que ella va a bajar a 154, que es mi territorio, que es mi peso, veremos si es la misma historia, que lo dudo mucho. Ahora ella anunció que quiere pelear con Cecilia, pero antes de pelear con Cecilia, she has to go through me. Wow, ¿tú quieres esa revancha? Ah, por supuesto, claro que sí, y 160 no es mi peso, y soy mucho más pequeña que ella, pero el boxeo se maneja por divisiones porque el peso es importante siempre. Claro. So, veremos, veremos que hacen 154, yo no la considero realmente una mujer muy poderosa, pero también tiene que ver, supongo, su carrera olímpica, porque el amateur es más por puntaje. En el boxeo profesional, nosotros entrenamos para hacer daño, así que ella va a ir desarrollando eso, pero por el momento he peleado con gente mucho más poderosa con ella, y ahora que la conozco, ahora que la sentí, todo. No, y eso es lo que se gana al público, porque tú demostraste que era una guerrera que subiste a peso a pelear con la más dura y mostraste que pudiste competir y le diste muy buena pelea. Sí, claro que sí. Aparte, la FIB, la FIB no hizo válida la cláusula de la rehidratación de las no más de 10 libras, dijeron que porque era una pelea donde se unificaban los títulos, no la tenían que poner, sin embargo, lo vemos ahora en el caso de Canelo con Jacobs, a Jacobs están obligando a no subir más de 10 libras, entonces te puedes dar cuenta que las ventajas no nada más fue subir de peso, sino que también ella se rehidrató más de 30 libras, 25 libras, 28 libras, y Jano no, Jano subió 12 libras, y acaso. Eso no se sabía, yo creo que el público no sabía eso. Bueno, pero en todo caso, hay un montón de cosas en el boxeo que al final, cuando uno toma un reto, y esa es la razón por la cual nosotros no nos sentimos para nada, no nos disminuye, ella ha hablado bastante basura y demás, o habló mucha basura al principio, y una de las cosas que más agradezco, y le agradezco a mi equipo, porque hicimos un gran trabajo para esa pelea, con muy pocos recursos, es que ella al final, de todo lo que habló, no pudo respaldar una sola cosa. Dijo que me iba a noquear, que era más rápida, que yo era más vieja, que era más débil, y aún así demostramos la calidad y la capacidad de aprendizaje que tengo, porque yo nunca, solo hice una pelea amateur, y recuerdo que cuando hablamos de eso, la gente se reía, porque ella tiene más de 70 peleas amateur, entonces, era una razón para reírse, para volarse un poco, y sin embargo, con todas esas peleas y con toda esa escuela, he demostrado que técnicamente soy una de las mejores, muchas de las personas hablaron de mi movimiento, mi footwork, movimiento, mucho del trabajo que he aprendido de Brian también, y eso creo que deja, tiene más que decir de lo que ella pudo hablar, una muchacha de tan solo 20 peleas, la puso en el piso, y fue competitiva, en comparación a toda la experiencia que tiene, así que, nada de que avergonzarse, yo no creo que ella venga a pelear conmigo de una vez, pienso que va a ir a tratar de pelear con las otras campeonas 154, la única razón por la cual no he unificado esas fajas, es porque ninguna de ellas quiere pelear conmigo, ahora que firmamos con Divela Entertainment, porque ella es la segunda tica a firmar con una empresa extranjera y grande, también firmamos con Divela Entertainment ahora en enero, entonces ahora, si Dios lo permite, vamos a tener la oportunidad, no solo con mi manager Héctor Fernández de Fercovox, que ha hecho un grandioso trabajo, sino que ahora Divela con nosotros, creo que vamos a poder generar un poco de presión para ver si estas chicas, finalmente, no quieren pleita, pelean conmigo y ya, me dejan unificar esta cosa que es mío. Claro, déjame decir que yo creo que le enseñaste un poquito, a que ser un poquito más humilde, a Clarice, después de esa pelea la vi más humilde un poco. Yo no creo, yo pienso que, sí, cuando nosotros tuvimos nuestra conferencia de prensa, tuvimos nuestro pesaje y nuestro cara a cara, ella no se comportó en ningún momento como se ha comportado con incluso Hammer o con todas las demás, y yo creo que eso tiene mucho que decir, porque yo lo dije desde un principio, esa pelea no va a ser igual que todas, y recuerdo cuando me preguntaban y me decían, ¿cómo le vas a pelear? Y yo les decía, no, ¿cómo todo el mundo le ha peleado? Usted no va a pelear con Clarice and just let her do her job. Uno tiene que ser igual de agresivo, pero bueno, hay muchas cosas de esa pelea, creo que yo fui capaz de ser más precisa, de meter más golpes, sin embargo, como ella es más grande, los power punches pudieron tener un poco más de influencia con los jueces, pero estoy segura de que ese scorecard no era el correcto. Pienso que si perdí, perdí por muy, muy, muy poco, y me inclino más por un empate que por nada. Entonces, veremos, hay gente que quiere ver esta pelea de nuevo, y yo espero que la gente lo pida, tanto como yo quiero que suceda, para que en 154 definamos si ella puede ser dominante o no. Claro, y bueno, para algo, para un lado más positivo, ¿qué mensaje le darías a niñas en cualquier lado del mundo, o niños, por lo que sea, para que quieran sobresalir y llegar a cumplir las metas, como tú lo has hecho, siendo la primera en Costa Rica en lograr tantas cosas? En general, yo pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día con las redes sociales y con esta generación en la que aparentar es como algo tan importante, es caer en la realidad de que nada de eso es importante, de que todos nacimos y tenemos un propósito en esta vida, es un propósito especial y maravilloso, que todos somos perfectos, hermosos, así como somos, que cada quien encontrará una persona que vea nuestra belleza más allá de cómo somos, de cómo lucimos, de que la vida es hermosa, de que está llena de altibajos, de que tenemos que abrazar los momentos difíciles, las pruebas, y además para poder crecer, le duelen los brazos a José. Muchas gracias por la ayuda. De que tenemos que ser personas que quieran abrazar los momentos difíciles, cada persona tiene como un miedo de lidiar con el dolor muy grande, y siempre digo que el boxeo es una gran metáfora de la vida, porque la gente dice, no le da miedo que le peguen, ay, yo no podría, es que qué miedo que me rompan la cara, qué miedo que me duela, y así es la gente con la vida en sí. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por malos momentos, nadie quiere pasar por las cosas difíciles, y son precisamente esas cosas las que nos hacen mejores seres humanos. Nunca, nunca he conocido a alguien que la haya tenido fácil, que sea una gran persona. Nuestras cicatrices son las que permiten que otras personas vean en nosotros que podemos superarnos. Y aunque muchas de las personas escogen el camino fácil, el de victimizarse, el de justificar lo malo o lo feo que hacen, porque ya se lo hicieron a ellos, habemos personas que hemos pisado el fuego, que nos han pisoteado, que nos han lastimado, que nos han marcado muy duramente, y aún así yo puedo mirarlos a los ojos y decirles que la vida tiene grandes cosas para ustedes. Apoyense en el Dios, Él es maravilloso. Solo lo digo porque lo conozco, porque Él ha tocado mi vida, y hay que darse la oportunidad, la oportunidad de ver nuestra mejor versión y lo que todo eso va a traer a nuestras vidas. Así que adelante. Ya este maestro está muriendo con los brazos ahí arriba. Así que me despido. Sean ustedes. No esperen encajar con nadie, ni que nadie les caiga bien, ni lucir como todo el mundo. Es aburrido. Es mejor ser diferente y ser uno mismo. Claro. Qué lindo mensaje. Una cosa más. Un saludo que quieras mandar para Costa Rica o donde sea y ya te dejamos. Bueno, mi saludo es para todos. Espero que en esta pelea de Brian, este sábado 20 de abril, la gente de Costa Rica pueda estar pendiente. Y también de mis peleas, pero sobre todo mi mensaje es que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño y saludos para todos. Besos y todas las bendiciones. Muchas gracias, campeón, por esta buenísima nota. Que Dios te bendiga. Queremos verte dignificar y lo mejor para ti y tu equipo. Voy a reventarlas a todas. Con toda la humildad, ¿verdad? Muchas gracias, campeón. Gracias.